1, 2, 3 Probablemente ya, en el tiempo olvidado Y mientras tanto yo, de seguir esperándose Me he querido ir, para ver si es un día Aunque no quieras volver, me encuentres con la vida Por eso aún no estoy, en el lugar de suerte En la misma ciudad, y con la misma fe Para que vuelvo a ver, aunque es que nada extraño Y sea como ayer, y nunca va a dejar Probablemente voy, y viento es demasiado Se me olvidaba que, la vida no termina Aunque no quieras volver, que nunca es difícil Pero nunca otra vez, que solo yo te quise ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.